No, no es cierto. También tienes la orden de compra de Alibaba, porque no la descargas. Entonces si te fijas en tu orden de pedido, si te vas hasta abajo, hay un botón que dice aquí, mira, descargar. Le das en descargar y se baja tu orden en formato PDF, que es el contrato. Ese contrato te dice el total. En este caso, la gente que va a ver el video en el clip, dice que pagaste con método de pago, dice 40 dólares. Y aparte, cuando tú vas a pagar, yo estoy pagando actualmente con Spay. Con Spay estoy pagando, déjame ver, o con TT. Cuando pagas con TT, que es transferencia, o Spay, te sale un formato también y con eso lo tienes. Si pagas con tarjeta de débito, también sería bueno que tomaras captura de pantalla del formato, ya tengo mucho que no pago con tarjeta de débito o crédito, la verdad, no te voy a mentir yo. Pero aparte de la orden y del extracto del banco, cuando pagas ahí en la plataforma, toman la captura de pantalla de lo que estás pagando. Con esa captura de pantalla, no foto, es captura de pantalla. Porque luego me salen con la mamada que agarran su celular y le toman una foto a la pantalla. Eso se ve horrible, naco y corriente, cabrones, no mames. Tomen una captura de pantalla, de la pantalla, de su computadora, que se ve bien chingón. Y ese es como un documento. Cuando ellos te pidan el soporte, le vas a mandar la orden de Alibaba, la captura de pantalla y el extracto de tu tarjeta de crédito débito. Y con eso lo tienes, lo tienes bien cubierto. Yo nunca he tenido problemas con valor en ninguna de mis importaciones, porque yo no subvalúo por eso, ¿sale? ¡Suscríbete al canal!